Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y hoy vamos a hablar de todas las camisetas del Napoli para la temporada 2021 Ponme en comentarios cuál fue la última final que el Napoli jugó, que fue hace poquito Si quieres ver más camisetas de la serie por aquí te dejo un vídeo y así sin más, empezamos Y comenzamos hablando evidentemente por la camiseta local, una camiseta que por cierto está muy muy chula Y que es de capa, tenemos una camiseta del típico color azul, como digo, me gusta mucho ese color azul del Napoli Ya sabéis que me compré esta camiseta que os dejo por aquí y la verdad es que pensé en comprármela Lo que pasa es que esta por Amazon salía más barata, aún así el color azul es igual Lo que sí que me gusta es que como veis la publicidad ya no lleva el marco, que sí que lleva esta en rojo Y directamente en vez de verse la publicidad LED en blanco se ve en rojo Esto es porque por lo que he podido leer la serie A ya no permite recuadros en las publicidades Cosa que hace que quede mucho mejor También vemos la publicidad de MSC, que creo que además era un arma del Call of Duty Una parecida en blanco que no queda nada mal Y luego el template que utiliza capa es distinto al que solemos ver en otros equipos de la marca italiana Como el Betis, como el Genoa y como otros equipos que ya hemos visto que siempre utilizaban el mismo cuello El Mónaco por ejemplo, que lo trabamos aquí En este caso el Napoli utiliza un cuello en pico, que vale un montón, que encontramos en azul oscurito Y también la pretina la encontramos en este color, en este caso sí que es la misma que utiliza en equipos Pues lo que os he dicho, también la Cioro por ejemplo, utilizan esas pretinas grandes Que a mí no me gustan mucho, pero bueno, es el toque de distinción de capa y no le queda del todo mal Luego las mangas sí que tienen como un pequeño patrón así rayado En persona se ve mejor que la foto y no queda del todo mal Y encontramos también por ahí el escudo de capa Una camiseta básica, que no me parece fea, tampoco me parece de las mejores Y por eso le voy a dar un 7,5 Creo que un 7,5 está bien a esta primera equipación del Napoli El problema de las equipaciones del Napoli este año es que son todas iguales Son muy parecidas, porque todas utilizan el mismo template Es decir, el mismo cuello, las mismas pretinas, la publicidad, el escudo, todo en el mismo sitio Es verdad que esta segunda equipación sí que utiliza un color distinto Un color que tira más a un verde clarito Pues así un poco más distinto Además incluye el parche de la copa O sea, la foto esta que os estoy poniendo incluye el parche de la última Copa Italia Que la ganó el Napoli Aunque es verdad que la primera evidentemente también lo tiene Solo que la foto que yo os he puesto, pues no lo traía La pretina, el cuello y todos los detalles que antes iban en azul oscuro en la primera equipación Ahora van en una especie de verde oscuro Ya también os digo que el primer color, el color principal Yo no sé hasta qué punto es ese verde que os estoy comentando También parece un poco azul, ¿no? O sea, un color clarito está claro que tira más al blanco Y a mí no me gusta mucho Es verdad que las publicidades en el color que le han puesto Que es como un verde oscuro, no queda mal Tampoco el capa Pero bueno, el mismo template que la primera equipación Colores que a mí no me gustan mucho Yo a esta camiseta únicamente le voy a poner un 6 Continuamos con la tercera camiseta Volvemos a decir lo mismo Repite el template, en este caso Los detalles del color secundario van en rosita, que vale un montón Color principal azul oscuro ¿Qué pasa? Que a mí el rosa con el rojo no me gusta nada Y en este caso es el rosa que vemos en pretinas, en cuello Con la publicidad del ET no me termina de gustar como queda Pero bueno, aún así esta camiseta tiene muchos más colores Porque el capa lo vemos con un tono azul También por el cuello vemos detalles en azul La publicidad de MSC va en blanco Así que bueno, sí que vemos más colores Es verdad que el azul oscuro y el rosa quedan muy bien juntos Desde mi punto de vista quedan muy bien Son dos colores que se contraponen genial Porque el azul oscuro hace de ese color evidentemente oscuro Y el rosa pues más clarito Creando un contraste de colores y de tonos muy muy chulo Le queda bien además el escudo del Napoli a ese azul oscuro Creo que el azul clarito del Napoli Y ese azul oscuro que utiliza la camiseta mola Y la publicidad del ET La hubiese metido en otro color, no sé, en blanco por ejemplo O en el mismo rosa Creo que hubiese quedado mucho mejor a nivel estético Luego evidentemente a nivel de empresa Pues igual hubiese perdido un poco su tono principal Pero bueno, desde mi punto de vista Creo que esa sería la pequeña mejora Por eso esta camiseta le doy un 7 No creo que esté al nivel de la primera Por lo que os he comentado Pero tampoco creo que esté tan bajo como el de la tercera Así que le doy un 7 Y vosotros ponedme en comentarios qué pensáis También si habéis llegado hasta aquí Podéis dejar un like Podéis suscribiros al canal Y activar la campanita Y quedaos también Porque todavía quedan otras 3 camisetas Que el Napoli este año tiene muchas De hecho es que tiene tantas Que ya ni me acuerdo Se he dicho que quedan 3 No, quedan 4 Empezamos con esta cuarta equipación Que es un homenaje A la camiseta de Maradona Vemos una camiseta en blanco En azul Representando un poquito a Argentina Es verdad que el azul No es el mítico que utiliza Argentina Sino que es un azul Más parecido al escudo del Nápoles Es más bien ese tono Y las franjas Desde mi punto de vista Son demasiado grandes Aún así no queda mal la camiseta Y lo que mola es que las mangas También van rayadas El cuello es redondo en blanco Y hace que quede muy bien Las petinas también son algo distintas A lo que habíamos visto Así que desde mi punto de vista Esta camiseta Es como un pequeño aire fresco Dentro de que todas las equipaciones Del Napoli De este año Habían ido en el mismo patrón Así que bueno Yo esta camiseta tampoco es que me guste mucho Pero bueno Por el cambio de patrón Por el manejo a Maradona Le voy a poner un 7 Que creo que no está mal Y vosotros en comentarios Como digo ponedme vuestras notas Y ojo porque todavía queda Otra de juego Esta es la equipación Que utiliza Napoli En competición europea Es verdad que es prácticamente igual Que la primera equipación Únicamente cambia Que algunos detalles En azul oscuro Que antes iban Pues ahora van en dorado Como es el capa Como es el propio escudo de capa Aquí arriba Cambia eso Y la verdad es que no mucho más Entonces bueno A mí es verdad que esta equipación Me gusta más que la primera Pero bueno La diferencia sería entre un 7,5 Y un 7,75 Como no es tanto Al final bueno Pues le vamos a redondear Le vamos a poner la misma nota Un 7,5 A mí desde mi punto de vista Creo que todo en dorado Hubiese sido una apuesta mayor ¿No? También las petinas La publicidad Todo, todo en dorado No en azul oscuro Como secundario Pero bueno La combinación azul oscuro Y azul clarito También he dicho que queda muy bien Así que esta camiseta Se va a quedar con el 7,5 Pasamos ahora a las camisetas de portero Y aquí capa emplea Una camiseta que desde mi punto de vista Está bastante chula De nuevo con el template mítico Que ha hecho capa para el Napoli Todo igual Con ese cuello en blanco Esas petinas en azul Aquí sí que vemos un cambio No es todo del mismo color Y luego el color marrón como principal A mí sí que me gusta Volvemos a ver el escudo del Napoli Y luego vemos el capa Y el MSC en un color azul oscuro Que es distinto ¿No? Porque debería haber ido en blanco Yo creo que hubiese quedado mejor El LED sí que se mantiene El escudo del Napoli también Y la verdad es que tampoco podemos comentar Mucho más de estas camisetas del Napoli Aparte del color Porque realmente siempre lo mismo Queda un poco aburrido Y ya sabéis Las camisetas de portero No las puntúo Y la que más me gusta a mí Aunque no le voy a poner nota Es esta camiseta de portero Digamos segunda o primera Lo que queráis Porque realmente va cambiando Esta equipación así como en verde y amarillo Que sabéis que este color Lo hemos visto muchas veces aquí en el canal Y a mí no me gusta nada O sea no me gusta nada Demasiado radiactivo Es verdad que a veces lo vemos En terceras equipaciones de otros equipos Como el Atlético de Madrid Así que bueno Por lo menos agradezco Que solo la lleve un jugador Que solo sea el portero Y si podemos utilizar la otra Pues casi que mejor Y vemos una camiseta como digo En ese verde Mítico template de capa De nuevo como ya pasó La primera equipación de portero El cuello va en blanco Pretinas en azul Y luego pues la publicidad va en rojo Y el bueno La publicidad del Ete Y luego el capa y el MSC Va como un azul oscuro Que no queda del todo mal Pero no sé Podría haber ido todo al mismo color Así pues es menos liante Que yo creo que hubiese quedado mejor Más compacto todo Pero bueno Aún así esta es la equipación Una de las equipaciones De portero del Napoli Si te ha gustado este vídeo Es importante que dejes un like También que te suscribas aquí al canal Aquí te voy a dejar un vídeo Con las camisetas de la AC Milan Que también las vimos Muchísimas gracias por estar ahí Es importante que dejes un like Que te suscribas todo ese rollo También sígueme en Instagram De un dado contenido exclusivo Activa la campanita Y mañana nos vemos en un nuevo vídeo Adiós